Quisiera conocer al hombre de que usted me habla Porque yo solamente quiero hacerle una pregunta Yo quiero que me diga de donde saco el valor Para causarle tanto dolor Señorita te juro que voy a hacer que lo olvide No llores más por el que usted no la merece Yo te tengo un consejo dale mami ven conmigo Es que yo voy a ser su amante y voy a ser su amigo Señorita de ojito claro ya no llores más Porque no es el único me dame una oportunidad Señorita de ojito claro pero mira que linda eres Y acaba ya de darte cuenta que hombre es como él no se muere De amor De amor De amor De amor De amor Oh 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 Sabes lo que tiene, solo te quiere baby cuando le conviene. Ay no llores mami por él, él no te supo comprender. Ay si tú quieres lo hacemos rico, yo estoy aquí pa' hacerte fiel. Y ahora la cintura se te parte, y ahora la cintura se va sola. Dame el movimiento que me gusta, oye, que tu cuerpo es que me controla. Báilame, haz lo que tú quieras pero báilame. Báilame, dame lo que es rico mami, báilame. Con tu movimiento dale, mátame, yeah. Señorita de ojito claro, ya no llores más. Porque no es el único hombre, dame una oportunidad. Señorita de ojito claro, pero mira que linda eres. Y acá vaya de darte cuenta que hombres como él no se mueren. Señorita de ojito claro, pero mira que linda eres. Y acá vaya de darte cuenta que hombres como él no se mueren. De amor, de amor, de amor, de amor. Báilame, dame lo que es rico mami, báilame. Báilame, con tu movimiento dale, mátame, yeah. Señorita de ojito claro, pero mira que linda eres. Y acá vaya de darte cuenta que hombres como él no se mueren. De amor, de amor, de amor, de amor.